El temporal de este miércoles, acompañado de fuertes rafagas de viento y en algunas zonas de granizos, causó graves perjuicios a la producción agrícola de la zona rural de Encarnación. Nos tocó esta huerta a nosotros, siempre desviaba, a veces venía un poco, no era tan grande, pero esta huerta a nosotros nos tocó con todo, ya lo que había, barrió todo, machucó, no nos quedó nada, yo tenía incluso en la huerta, pepino, rompió todito, machucó, tenía 10 hectáreas maíz blanco, que estaba bastante lindo, ya grande, quedó todo por el suelo, no queda nada, y ahora hay que ver qué hacer, porque uno que en la época, ya para sembrar al menos maíz blanco, ya una pérdida ya no va a salir, porque en la época es agosto, hasta el 10 de septiembre, más o menos para sembrar, para sacar lindo maíz blanco, y ahora con la pérdida, ya hay que ver ya totalmente una producción, y al menos para mí, con esta producción que me golpeó, ya tengo una pérdida de aquí a 70 a 80 millones de guaraní, ya con 10 hectáreas de maíz blanco, porque el maíz blanco siempre es más caro, no es como el maíz colorado, el maíz blanco siempre es más caro, porque es para hacer la harina de maíz, y ahora hay que ver qué hacemos, si es que recuperamos algo, porque para brotar, esto ya para recuperar, ya va a ser imposible, como ven ahí en el video, totalmente destruido, no queda nada ahí, es que solamente el granizo, también la tormenta vino con todo, también arrasó lo que había, de la AMDEL, a las columnas, hasta de anoche, hasta ahora no tenemos nada de luz también, está totalmente, ahí mi hermano está con todo ahí arreglando, tratando, vamos a decir que hoy que se llega hasta ahí para cargar los celulares, porque de anoche se cortó y no tenemos nada, todo, nada de luz, totalmente ahí aislado, pero ojalá que se solucione. Bastante fuerte por el... Bastante fuerte, hay una pérdida grande ya, y fuera de época, y no se sabe qué uno va a hacer ahora con esto. Quiere venir la gobernación, revisar por la gente, ver por ahí si los daños que hizo, tiene que pasar también, porque a veces en tiempos de política ellos siempre están en 9, pero ahora es la época que ellos también le den la mano también a la gente, también pues es hora también para ver el daño que ocasionó ahí para la gente también. Más de 10 hectáreas de plantaciones de maíz fueron dañadas, y el valor asciende a los 80 millones de guaraníes.